¡Ajá! ¡Llegó la gatica! ¡Ajá! ¡Llegó la gatica! Dime si tú quieres bailar con la gatita Dime si tú quieres bailar con la gatita Dime si tú quieres bailar con la gatita Es que tú sabes que esa gata está preciosa Y todos quieren que les den una cita Es que no saben, la menina está cansada Y a toda parte que ella va a la sila sigue una mirada ayer Niggas, yo who's in the house Es Poy Jean con Mickey Mouse Es la primera vez en que dos intocables se unen Oh yes, un, dos, tres, tiro el ingreso Y piensa gas para tu interés Sabes que tengo la clave Hagamos así la puerta cerrada Cuéntame, let me know, ¿qué sucede? Esto está heavy, no te dejes Tú aquí estás representando Y con la gatita se están engremando Poy Jean, que pa' fin That's my style, you know what I mean Es tu papi, papi chulo Say it, what you want to do, yeah Dime si tú quieres bailar con la gatita 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 Antelope Ha, ha, ha Straight from New York City A shout out to all my keys Ránhlege Rodnaldo Me and Mikey Portealle Cinta For the year 2001 ют Sue Check it out Dime si tú quieres bailar con la gatita Dime si tú quieres bailar con la gatita Now tell me kid, do you want to dance? Dime si tú quieres bailar con la gatita Dime si tú quieres bailar con la garganta